En el tratamiento del infarto es importantísima la precocidad. El contactar cuanto antes con el sistema sanitario nos va a permitir iniciar de forma precoz el tratamiento adecuado para poder abrir la arteria responsable del infarto. Cuanto antes podamos abrir esta arteria, menor va a ser el tiempo que el corazón va a estar sin riego. Menor serán entonces las secuelas del infarto, la cicatriz que quede y mejor será la funcionalidad posterior del corazón. En otras palabras, si el paciente se demora mucho en solicitar ayuda, al final el corazón va a estar mucho tiempo con una arteria tapada, va a ser bastante grande la cicatriz que quede y por tanto menor la fuerza del corazón con las secuelas que esto conlleva en cuanto a posterior retención de líquidos, arritmias, etc. Por eso es importante acudir pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!